Épicas batallas de rap de Argentina El Chino Maidana Contra Ringo Bonavera ¡Ya! En 7 días ilustrados veo que tan lejos estamos Yo y Jiménez bailamos vos tratas de bajar unos gramos Pero aun que seas difícil yo sigo siempre el más diestro Enseguida lo demuestro porque soy tu maestro Todo lo tuyo es nuestro, sin mi el boxeo no sería lo que es esto Así que veamos si sos capaz o que onda Pero seguro que gané la primera ronda Cancelé la batalla con Cabrera porque encontré un oponente Que vale más la pena que lidera Dicen que tu boxeo supera todas las fronteras Aunque en Estados Unidos serías vos el que la llegas Con una folia y desde el partido son Frisier y Muhammad Ali Y ahora tu segundo nocao va a ser contra mí No podés parar de jugar al teléfono descompuesto con gringos Porque sos terrible en el ring gringo Mira quien habla el que no vence por infortunios Ni por Boni y a Floyd Mayweather Jr. ¿Cómo vas a presumir si sos conocido? Por no pelearme yo cabrón Tenga cita con Carlos Monzón El huracán arrasé con toda competencia Morí más joven y aún no tienes toda mi fluencia Cuando alguien piensa en elección nacional lo siento Pero siempre vas a salir perdiendo No vales un peso y sos un pesado A ciento cincuenta mil por un boxeador devaluado Haces chistes racistas a uno de los más grandes activistas Como es que nadie es quechista Deberías errar un poco el oro con capo Pero ahora que lo pienso Justo un capo me sos flaco Que yo no te conforte Cuando te metiste con Bacioso De yo negro fue tu corte ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Vos decime Evigas batallas de rap Veamos el contenido ¿Quién sigue?